buenas tardes amigos estamos aquí en san diego california nos acaban de llegar las palets de furniture muebles muebles nos acaban de llegar fíjense en estas dobles aquí van a estar en solamente 900 estas de acá normales van a estar en 450 cada palet tenemos 26 tenemos 26 palets disponibles amigos estamos en el 2325 michael faraday drive suite número 4 san diego california 921 54 fíjense en toda la mercancía que tienen estas palets miren son las de muebles mixto recuerden amigos estamos vendiendo por camión también por camión por medio camión y por palet se van a vender por camión estas van a estar disponibles si ustedes quieren un camión completo de estas márquenos amigos márquenos o mándenos mensaje o vengan a visitarnos aquí en la bodega estamos abiertos desde las 9 de la mañana a 4 de la tarde estas tienen de diferente mercancía miren como esta de aquí tiene de ejercicio he visto que muchas tienen de los de los barbers como esta de aquí es silla de barbero también tienen fireplace cabinets miren fireplace cabinets es larguísima esa caja tienen también diferente clase de muebles como miran diferente medida de las cajas estos pales están súper altas miren en solamente 450 en la palet pueden venir a adquirir la información aquí en persona también si la quieren comprar por la aplicación ahorita en unos cinco minutitos las voy a estar subiendo en la aplicación para que ya estén disponibles a la venta miren todo lo que viene en estas palets cosas de niños muebles cosas de patio fireplace cabinets sillones cajoneras también por acá se había visto como se llaman esas de electric safe cabinet unas cajas fuertes miren tiene también cajas fuertes tiene de diferente clase de mercancía muchísima mercancía en estas palets miren se pueden vender por palet por camión o por medio camión todas estas están disponibles hoy mismo para el que quiera venir a verlas en persona también puede venir estamos aquí en el 23 25 michael fardy drive suite número 4 san diego california 921 54 estaremos abiertos hasta las 4 de la tarde miren como estos también tienen sillas estos son barber chairs muebles air fryer tienen air fryer también por deep fryer creo que se llama tienen sofá bed sofá bed ahí tienen de diferente clase de muebles diferente clase de mercancía pueden venir a verlas aquí en persona si quieren venir a verlas ya van a estar disponibles en la aplicación hoy mismo cualquier pregunta también nos pueden marcar el número de teléfono de servicio al cliente y con mucho gusto los podemos ayudar bueno amigos no se les olvide también tengo las palets de ropa disponibles a solamente 599 tengo palets de ropa en solamente 599 y están disponibles hoy mismo también ahí están también en la aplicación bueno amigos hasta luego tengan bonito día y aquí los vemos si quieren venir aquí a vernos en persona hasta luego hasta luego